Gracias por el apoyo Después de hacerme esperar al final Tu respuesta siempre igual Las manos quieras Como nos ha venido a pasar un momento En el 12 de octubre estamos a punto de cumplir Y en el 12 de octubre Y a continuación vamos a presentar Uno de los grupos que va a participar en esta ocasión Es un estremo ¡Escucha! Bueno, escuchas, este es un estreno Esta es la negra, tenemos a Grupo Lóvaro Para esos amiguitos rodeos Atení, a tres de la noche Atení, a tres de la noche, a quien escucha A esta parado, se espera ver Atení, a la Pueblo Lóvaro Grupo Lóvaro 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 Grupo Lóvaro Peña o la ropa Y a distancia Pueblo Lóvaro A esta pстра De la noche A... A un to Escucha el ritmo. Escucha el desajudo. ¿Va antes de escuchar todo loco? ¿Encantar el sol de mi marido? ¿Va es inicia? ¿Va es la pasta? ¿Va es el rafael? ¿Algo? ¿En la distra 4? ¿En el ritmo masaje? ¡Oh, me chico, chico! ¡Lugo llamado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.